Bueno, pues buenos días. Estamos aquí en la previa de Orense, así que nada, para lo que queráis. ¿Cómo afrontáis el partido? Porque estáis prolongando esa buena racha, a pesar de que tú todavía perdisteis en Palencia, pero un partido que tú hicisteis ahí. ¿Cómo os ha sentado eso en la buena dinámica de la que hicisteis? Pues, mira, Manuel, no ha sido una buena semana a nivel personal. Hemos entrenado muy bien, muy bien. Ayer vino Hugo López, por ejemplo, al entrenamiento y al terminar me decía, ¡Jo! Impresionante veros entrenar. ¿Qué nivel? ¿Qué bien habéis entrenado? ¿Qué ritmo? ¿Qué fuerza? Pero a nivel personal no ha sido una buena semana. Y con Pepe, que hemos hablado mucho estos días, yo tengo un sentimiento de frustración tremendo. Tremendo. Me podréis llamar iluso, me podréis llamar, no sé. Pero yo creo que hoy teníamos que estar haciendo esta rueda de prensa con el equipo líder. Y me duele tanto no serlo, porque creo que hemos perdido en Coruña, que es el colista de la liga, después de estar ganando 38 minutos. Venga, perdemos dos balones absurdos en medio del campo, nos mete un triple Monaghan desde su casa y nos venimos con cara de bubos. Bueno, Bilbao nos ha ganado bien, porque fue mejor que nosotros en la recta final del partido, en un partido muy bonito y muy competido. Y el otro día perdemos con Valencia un partido en el que no defendemos una castaña, que nos meten 13 bandejas en la primera parte, pero que aún así entramos en un último minuto cuatro arriba. Y fallamos cuatro tiros libres y dejamos que nos hagan el rebote del empate. Entonces, yo le decía al equipo, yo no estoy enfadado por haber perdido en Valencia, estoy enfadado, estoy frustrado, porque creo que podríamos a día de hoy estar líderes y todo el mundo hablaría del carramimbre, todo el mundo hablaría de los jugadores y sería una cosa muy bonita, ¿no? Que un equipo modesto de esta liga pues estuviera ahí arriba. Y sin embargo no lo estamos. Y estamos en un momento en el que, ojo, que viene Orense jugando muy bien a baloncesto en un partido en el que nos jugamos mucho, porque es de esos partidos que te da la tranquilidad de mirar para arriba o la intranquilidad de decir, ¿qué os creéis? Que esta liga es muy cruel y muy dura y partido a partido va a ser durísimo. Y Orense nos puede ganar mañana si no hacemos un buen trabajo, Orense viene de jugar muy bien. Entonces ha sido una semana de muchas sensaciones. La rabia de perder como se pierde en Valencia, la frustración de pensar que podíamos estar más arriba y yo quiero, y se lo digo al equipo, tenemos que ser ambiciosos y se lo digo al club también, que a veces parece que vamos un pasito por detrás. Y a lo mejor soy un iluso, soy un osado, soy un idiota, pero yo quiero jugar para ganar. Lo hice el año que cogí el equipo y muchos me llamaban estúpido y lo sigo diciendo ahora, yo quiero jugar para ganar. No me vale navegar por la LED y ya está. Entonces ese es el sentimiento de la semana. E insisto, viene Orense que promedia siete triples por partido y que a Coruña el otro día le metió diecisiete, que se dice pronto, con un Alfredo Oten rachadísimo jugando a un nivel excepcional, donde Rocitis el año pasado salió de esta cancha siendo MVP de la jornada, y me imagino que se estará frotando las manos, donde Jordan Zamor es un jugador que marca diferencias en esta liga, donde Van Wijk es uno de los cuatro buenos la temporada pasada, donde Pepo Vidal es un base que lleva muy bien al equipo, y donde Sergio Rodríguez, que es un alero que nos ha gustado mucho y que incluso preguntamos por él ilusamente en verano, pues está jugando muy bien. Entonces es un equipo peligroso que sabe que ya ganó aquí la temporada pasada y que sabe que si hace bien las cosas nos puede ganar. Por eso insisto mucho que nosotros tenemos que hacer un muy buen trabajo si queremos sumar una victoria mañana viernes. ¿Del rival, aparte del lanzamiento exterior, qué puedes sacar? Bueno, lanzamiento exterior y una pareja interior francamente buena, donde Van Wijk, insisto, es uno de los cuatro buenos de esta liga, y Rocitis, qué decir de él, si el año pasado valoró aquí 37 y nos dio sopas con ondas. Entonces hay una preocupación grande en controlar el ritmo de partido, en controlar el rebote, ese rebote que se nos escapa de Madrid y que supone el empate de Palencia, controlar ese rebote y ese juego interior donde ellos centran mucho no solo el tiro exterior de Alfredo, del uno contra uno de Zamora, el ritmo de Pepo Vidal, sino el poste bajo de Sergio Rodríguez o el juego interior de Van Wijk y Rocitis. Creo que es un equipo que ayer se lo decía a un compañero opuesto de la región, a Jorge Rón, se lo decía a Dios, que cuando juegan bien, juegan muy bien. Y la demostración es el derbi la semana pasada con Coruña, donde no le dan opción a Coruña de ganar. La igualdad de esta liga se refleja, por ejemplo, en estos dos últimos partidos, lo que han tenido que disputar prórrogas ante equipos totalmente opuestos. Sí, también me dicen, bueno, es que te quejas de los dos que has perdido al final, pero también has ganado partidos al final. Sí, pero en Palma, por ejemplo, vamos ganando prácticamente todo el partido y son ellos los que nos empatan en una jugada desgraciada, un resbalón y nos meten un triple. Y en Cáceres, en ningún momento de los 40 minutos, de los 45 minutos, se ponen por delante. Lo más que llegan a estar es empatados. Por eso te duele, ¿no? Pero estamos en una liga de una máxima igualdad. Los pequeños detalles son los que te hacen ganar. Y nosotros, el otro día en Palencia, no tuvimos grandes detalles en la primera parte, donde hubo una defensa inexistente. Y luego los pequeños detalles, los cuatro tiros libres del último minuto y la última jugada, donde hay un fallo táctico colectivo que permite ese rebote ofensivo de Coné, hacen que el partido se nos vaya. Demasiada igualdad para tener errores. Y eso es algo que insisto mucho al equipo. La concentración, la concentración, la concentración para que esos errores no se produzcan. Paco, comienzo de un partido de una semana deportiva que va a traer tres entrenamientos. Uf, y qué tres partidos, ¿no? Porque fíjate lo que estamos hablando de Orense, que es un equipo de esa zona media noble que demostró la temporada pasada que después de una mala primera vuelta se puede hacer una muy buena segunda y está rozando playoff, acertando en los fichajes. Ayer vuestro compañero de la región me decía, joder, es que lo que está claro es que los que están ahora mismo abajo van a reaccionar. Todos, ¿eh? Todos van a fichar. No es normal que tres equipos como Palma, Castellón y Coruña, que son equipos llamados a estar en playoff sí o sí, estén ahora mismo en los puestos de abajo. Esos, al final, van a sacar talonario y van a fichar. Cosa que otros no podemos hacer. A nosotros se nos lesiona a jugadores y a seguir. Entonces, bueno, pues está claro que si empezamos por Orense, he dicho tres y se me olvida el cuarto, Melilla, con todo lo que ha regalado en este inicio de competición, sabemos que Melilla siempre tiene que estar arriba por plantilla, ¿no? Y terminamos aquí con Granada, que es un poco el Valladolid del año pasado, recién ascendido, jugando francamente bien, sumando victorias, tanto en casa como fuera. Y, bueno, pues va a ser una semana importante a nivel de resultados, a nivel anímico y a nivel de clasificación. El domingo, día 2, cuando acabe el partido con Granada. ¿Qué han todos? Bueno, menos Astilleros, que sabéis que ayer fue intervenido y le han colocado ese tornillo que ayer bromeaba en un tuit esos, ¿no? Diciendo que ya le habían puesto ese tornillo que le faltaba. Y, no, está bien, está bien. Ahora vamos a ver si los plazos van por el lógico camino y a mitad de enero se puede incorporar ya para jugar. Ese es el deseo. El resto, pues salvo sorpresas de última hora, está todo el equipo bien. Insisto, ha sido una muy buena semana de entrenos, con esa cola de frustración que a mí me embarga como entrenador, ¿no? Sí. Gracias. 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 Gracias.